Muy buenas tardes, gamitas, caballeros, disculpen las molestias que les tengo ocasionando. Traigo a la vela, disco compacto, con la reina de la ché, de contento, 135 temas, con la mejor demanda militares, Rupita D'Alessio, Lucia Villa, Rob Silvestre, N.R.V., Alicia Villarreal, Cayetana Huerta, Partítana del Mar, Dulce, Maricel, Edith Mar, Karim, Karim, María Gabriel, entre otros artistas, o canciones como Cielo Rojo, que quedó grande la hierba, no disfrutaba, la gran señora, podrá volver, los hogares, el jefe de quien, cheque en blanco, el cigarrillo, aquel, déjame volver contigo, él me metió, con él, con las, con muñeques, el que vive contigo, entre otros temas.